Desde la creación del Centro Técnico de Patinaje Carrera de Cienfuegos han sido muchos los atletas de varias provincias del país que han crecido como deportistas en este territorio aportando puntos a su zona de origen y que después cumplen con sus objetivos en el equipo nacional. Pese a las limitaciones de recursos en la provincia se prioriza su atención encarando limitaciones hasta con las condiciones de la pista. Allí Ariel Moreno, el hombre todoterreno de la provincia cumple con la preparación de los atletas del Centro Técnico y los de todas las categorías de la provincia. Es ahí que en cada sesión de entrenamiento con las cargas de trabajo para cada categoría realiza su preparación conjunta. Pese al trabajo sistemático que realiza Ariel con todos los atletas juveniles del Centro Técnico y de la provincia, además de los pineriles durante los dos últimos años no han tenido competencias lo cual desmotiva a los atletas y entrenadores que tienen que ingeniárselas para preservar la motivación de estos jóvenes con iniciativas locales. A propósito, el preparador sureño comenta. La motivación siempre está, nosotros siempre estamos tratando de hacer competencias y motivando a los muchachos para que el atleta no se pierda. Y ese es el objetivo y que se mantengan motivados durante todo el curso en caso de que no haya eventos y participando en otros eventos, en otras competencias. Pese a los imponderables, los jóvenes del Centro Técnico de Cienfuegos no renuncian a su propósito de llegar al equipo nacional y reconocen el trabajo del entrenador cienfueguero. Es un excelente profesor, muy exigente, pero muy bien, muy en todo. No tenemos condiciones para entrenar, ni nada de eso, la pista que nos acompaña. Y entonces, bueno, ya este año espero que tengamos competencia y vamos a darlo todo. El patinaje de carrera, sin ser de los deportes más mediáticos, pero sí, muy atractivo, sin estar ajeno a las limitaciones de recursos, continúa su desarrollo. Un exponente de ello es el Centro Técnico de Cienfuegos, con trascendencia en la formación y desarrollo de deportistas de varias provincias del país, que después le quitan preciosas a la provincia, pero donde prevalece el interés nacional. Deportiva, Primero González, Notisur.